Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de responsabilidad individual. El primero de septiembre de 1891, el policía argentino Juan Bucetich elaboró las primeras fichas de identificación basadas en las huellas dactilares de los herreos. Bucetich nació en Croacia, pero a los 23 años emigró a la Argentina, donde luego de nacionalizarse ingresó al cuerpo de policías de Buenos Aires. Puesto a cargo del Departamento de Identificación Antropométricas, convenció a sus superiores para que le permitieran organizar un nuevo sistema de individualización de delincuentes con base en las características únicas de la huella dactilar que posee cada persona. Por su sencillez y fiabilidad, el sistema fue rápidamente adoptado por las policías del mundo y aún constituye el método de determinación de la identidad más utilizado en el planeta. Cada persona es irrepetible. A pesar de poseer rasgos que nos hacen parecer a otros, en esencia todos somos diferentes. Si bien es cierto que provenimos de los primeros dos seres humanos que hubo sobre la Tierra, Adán y Eva, Dios nos creó de manera individual, dándonos un alma y un cuerpo particular. Indica esto que por ser diferentes en nuestro físico, gustos y manera de pensar, haremos lo que a cada uno se nos antoje. De ninguna manera. Dios nos dio sus mandatos a la generalidad de los seres humanos, sin importar raza, color de piel o cultura. Esas órdenes no se rigen a todos. Es por eso que sin excepción debemos acatar esos preceptos de manera individual, porque al final cada uno tendrá que rendir cuentas por haberlos obedecido o no. En Ezequiel 18.20, Dios marca la responsabilidad de cada persona ante él. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la del hijo. Al justo se le pagará con justicia, y al malvado se le pagará con maldad. Las huellas dactilares y las características físicas de cada persona es un aviso permanente de que somos responsables individualmente de nuestros actos. Por lo tanto, nadie puede culpar a otro por su amargura, por estar atrapado en un vicio o tener una conducta deleznable. Es verdad que nuestros modelos de familia y cultura ejercen influencia directa en nuestros actos, pero Jesús, el Salvador, se le revela a cada persona, ofreciéndole la oportunidad de cambio. Si usted hoy necesita desprenderse de un pecado o una mala conducta, no tiene excusa delante de Dios. Él le está brindando su poderosa ayuda. Piense en lo que acabo de decirle. ¡Hasta la próxima! Piense en lo que acabo de decirle.